Y como lo comentábamos antes de irnos a la pausa, hoy los estudiantes de diferentes colegios de Trujillo han tenido la oportunidad de acercarse a la ciencia de manera divertida con este proyecto que nosotros también estamos viviendo. Se llama Raimi Ciencia y es promovido por el INICTEL UNI con grandes resultados. Vamos a ver esta jornada que se realizó hoy en Trujillo. Dejar de lado la idea de que la ciencia es aburrida pretende el proyecto Raimi Ciencia que se desarrolla con escolares de siete colegios de Trujillo. Estamos nosotros acompañados de los ingenieros Luis Arteaga que es mecatrónico y Luis Cisneros que es de robótica quienes nos están compartiendo. Ellos son egresados de la UNI y forman parte de este proyecto. En el proyecto participan niños de 7 a 11 años quienes ya han logrado elaborar sus propios robots. Las piezas Lego fueron donadas por el Ministerio de Educación en 2004 pero recién han podido ser utilizadas con este proyecto impulsado por el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI. Al utilizar este proyecto podemos ver que pueden transportar objetos pesados. Miren. ¿Cómo se llama? Poleas. ¿Una polea? Pero este es un raso de palanca, ¿no? Bueno, se le puede decir así pero esto intenta, se pueden hacer varios métodos utilizando la tecnología y especialmente todo lo que conviene con la ciencia para que las personas no puedan sufrir daños físicos porque algunas personas no pueden cargar objetos pesados. Están acompañados por sus maestros quienes a partir de esas necesidades de aprendizaje refuerzan y orientan la construcción de su aprendizaje. Los ingenieros de la UNI a cargo del proyecto mostraron su entusiasmo por los logros obtenidos. Sí, así es. Bueno, el proyecto Reimi Ciencia justamente trata de la popularización de la ciencia y la tecnología. Acercar el conocimiento en ciencias, las orientaciones hacia tecnología, hacia ingeniería a los más pequeños, ¿no? Estamos tratando de ampliar el proyecto inclusive para niños que tengan a partir de los cuatro años. Los robots Robi y el humanoide Now incentivan a los pequeños a interesarse en la ciencia y a descubrir su vocación en esta área. Lo que queremos es que ellos exploren, que experimenten, que investiguen, que desarrollen sus propios experimentos y que finalmente eso les permita insertarse en un mundo de innovación, de conocimiento, de experimentación, ya desde el momento en que estén. No estén en la primaria, en la secundaria, en la universidad. El proyecto educativo Reimi Ciencia espera rendir grandes frutos en la mente y los corazones de los estudiantes, quienes son ahora tierra fértil para el conocimiento, la investigación y el desarrollo científico del Perú. Y ahí veíamos parte de la jornada que se realizó hoy en el Provenir y algunos trabajos de mecánica que son como base fundamental también para luego iniciarse en la robótica y la mecatrónica. Pero continuamos con esta entrevista que nos quedó pendiente antes de la pausa. Cristian, ahora sí, ¿ya se despertó nuestro robot? Sí, pero parece que algo acá está interfiriendo con la conexión. Como ven, en este momento ya su sistema operativo ha cargado. Está prestando atención a los estímulos externos como la luz, el sonido. Si tocamos acá su brazo, su cabeza. Pero para yo poder comunicarme con él necesito un canal abierto que, bueno, a veces la tecnología todavía... ¿Interfiere el Wi-Fi? Sí, es probable. Tal vez tengamos alguna señal acá que está dificultando la comunicación. Siempre decimos que los robots tienen pánico escénico. Y sobre todo, si es que están en televisión, imagino que harán más... Así es. ...más presión sobre ellos, ¿no? Pero igual tenemos la esperanza de que pueda solucionarse este tema. Impase técnico son cuestiones que suceden en vivo. Cuéntanos un poco más, al menos acerca de las habilidades que tiene este robot. Bueno, este robot como plataforma educativa es muy interesante porque tiene las características completas de un robot humanoide. Puede caminar, moverse, mover todas sus extremidades. Algo muy interesante es que entiende el lenguaje natural. Por ejemplo, le podemos hablar en español y en otros 19 idiomas. ¿Yo le puedo hablar y me contesta? ¿O recibe mi orden? ¿O tiene que ser por el computador? No, no, no. Se le puede hablar directamente en español. Esa es justamente la prueba que estoy intentando hacer. Pero por algún motivo me dice que no está recibiendo bien la orden. ¿Qué conocimientos son los que se deben tener en cuenta para el momento de iniciarse en la robótica? Bueno, la robótica tiene varios aspectos. Si uno quiere construir un robot, naturalmente hay que seguir todo un proceso desde la educación básica, elemental, la educación universitaria, estudiar mecánica, automatización, programación, ciencias cognitivas para programarle algo de inteligencia. Pero lo interesante es que un robot ya a este nivel también te permite interactuar directamente con él. Entonces, se podría decir que sin ningún conocimiento especializado ya podemos comenzar a interactuar con los robots y darle órdenes y, bueno, interactuar con él. Mientras tanto, vamos contándoles a nuestro público de que van a estar el día de mañana en la institución educativa Víctor Andrés Belaunde en la Avenida España. Y van a estar los estudiantes de secundaria pudiendo participar de este gran evento. Además, ustedes ya vienen de presentarse en diferentes ciudades. Han estado en Lima, en Ayacucho. Van a ir próximamente a Tacna, 12 y 13 de noviembre. Atenta la gente de Tacna. Y en Ucayali estarán a fines de mes también con este tipo de actividades. Sí, así es. El proyecto ha abarcado una gran parte de la zona norte de la ciudad de Lima. Pero también era importante, naturalmente, estar en muchas más ciudades en el Perú. Así que hemos extendido el desarrollo de este proyecto en primera instancia acá en Trujillo. Nuestro primer viaje fuera de Lima fue acá a Trujillo. Luego viajamos a la zona de Ayacucho. Ahora estamos nuevamente en Trujillo. Y, bueno, como has mencionado, vamos a estar por Tacna, Ucayali. ¿Qué tal la recepción en Ayacucho? Ah, bueno, genial. La gente muy, muy motivada. Sobre todo porque, como en todas las ciudades nos comentan que no es tan común ver este tipo de cosas fuera de Lima. En Lima, muchas veces, por los eventos que hay, sí hay la oportunidad de ver algunas cuestiones tecnológicas. Pero eso es menos probable en otras ciudades. En una región como Ayacucho, más aún, hay muchos niños que ni siquiera tienen acceso constante a internet o a una computadora. Y les hemos podido llevar en esa ocasión, no solo la parte de robótica, sino también hicimos talleres de impresión 3D con ellos. Les mostramos cómo era una impresora 3D. La llevamos directamente. Imprimimos algunos pequeños objetos, unos juguetitos para ellos. Bueno, fue muy interesante. ¿Acá también ya se producen impresoras 3D? No al 100%. Como parte del proyecto Re-Mi Ciencia, nosotros hemos hecho una investigación previa y un desarrollo en base a un proyecto open source del proyecto RepRap. Es una pequeña impresora 3D de 500 dólares. Justamente con el objetivo de que los estudiantes de colegio armen esta impresora, la construyan y la usen. Creo que sería un paso importante decir que alumnos de colegio peruanos están armando sus propias impresoras 3D. Así que es parte de los objetivos que tenemos a corto plazo. Y para todo el público que está interesado en tener más información acerca de este proyecto, vamos a darles la forma que usted se puede contactar a través de las redes. En Facebook los ubican como Re-Mi Ciencia. En Twitter, arroba Re-Mi Ciencia. Así de sencillo. Y en YouTube también los ubican como Re-Mi Ciencia para que usted pueda ver los videos de los proyectos científicos que ya se han presentado y cómo es que se viene desarrollando este festival a lo largo de todo el territorio peruano. Además, también para que usted pueda hacer la inscripción de su centro educativo si es que vive en Tacna. Ya que recordemos 12 y 13 de noviembre va a ir este proyecto a su ciudad. Bien, ahí estamos tratando ya de comunicarnos. Sí. Haciendo los últimos intentos. Bien, ustedes me dirán, entonces nosotros podemos seguir conversando toda la noche porque es un tema bastante interesante el desarrollo y la promoción de la ciencia. Que como lo decíamos, no se ha popularizado mucho, pero ya de aquí a la larga se tiene un gran reto. Así es. Y también el tema de la cultura, porque como comentaba, si vemos un poco más en profundidad este análisis que hace la Unión Europea de cómo la robótica va a estar tan involucrada en el campo laboral y en el trabajo, también tiene mucho que ver con la manera en que vamos a vivir. Es por eso que mañana vamos a hacer una presentación de una película que muestra un escenario en el que ya los robots están en todo el mundo. Lo vamos a comentar con los alumnos para que un poco vayan cuestionándose cómo va a ser ese mundo que ellos van a vivir. Que es la película Una visión del 2050, ¿no? ¿Cómo llegaremos hasta esos años? Y ya actualmente en Japón hay algunos centros comerciales, algunos establecimientos que cuentan con robots para poder atender y que tienen la fisonomía humana tal cual. Así es. Es el país creo más desarrollado en cuanto a este tema. Sí, bueno, Japón, Alemania también hay mucho de robótica. Y ya el 2014, bueno, en el círculo científico de la robótica se considera el año cero de la robótica. Haciendo un paralelo, ¿no? Los niños que viven ahora, decimos que son nativos digitales porque ellos no conocen el mundo sin internet. Bueno, en el caso de la robótica, todos los niños nacidos en el 2014 no van a conocer un mundo sin robots. No van a recordar porque no lo van a haber conocido cómo era el planeta sin los robots porque ya incluso acá en Perú ya están en contacto con los robots y a medida que vayan creciendo ese contacto va a ser cada vez mayor. Pero también con control, ¿no? Y saber canalizar esta investigación, ese tipo de conocimientos, canalizarlos. Por supuesto. Justamente esa es una de las cuestiones que vamos a abordar mañana. Ya en el mundo la robótica no solo es tecnología, también es ciencia. Y también hay un área que toca la filosofía acerca de la robótica, la ética y la moral. La ética es tan importante. El uso ético y moral de los robots que ya está en la constitución de países como Corea, y hay artículos que abordan ese tema, que es muy importante naturalmente, ¿no? Cuando tengamos máquinas en casa que están conviviendo con nosotros, que tienen la capacidad de pensar, va a haber… Con la inteligencia artificial. Exactamente. Hay muchas cuestiones ahí en las que tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ir a una pausa. ¿Ya culminamos el noticiero? Ah, culminamos el bloque, me dices que estamos acá tan entretenidos. Son 8 y 57 de la noche. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Sé que será todo un éxito. Y los frutos no los van a ver ahora, mañana, sino a lo largo de las próximas décadas. Quizá cuando ya todos los chicos que ustedes han podido visitar en estas ocasiones, luego van a estar creando ciencia, creando robots, creando diferentes conocimientos para el desarrollo de la humanidad. Sería muy interesante, sería muy bueno que… Exactamente eso. Ya hemos tenido muy gratas experiencias de chicos que nos han dicho, yo voy a ser ingeniero. Yo voy a ser… ¿Y de ahí los visitarás cuando lleguen unos 20 años? Por supuesto, y ellos espero me visiten. Nos visiten a todos los que estamos participando de esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias a ti. Y vamos a ir a una pausa. Volvemos con más información. No se muevan, se está viendo la edición central de UPAW Noticias. No se muevan, se está viendo la edición central de UPAW Noticias.